¿Qué tranza bandita? ¿Cómo están? Aquí estamos otra vez en No Mames que no la has visto, es viernes y toca juntarnos para ver una peliculita y poderla discutir el lunes que viene. Esta vez estoy muy emocionado porque es una película que me entusiasma mucho, dado que es una película de uno de mis directores favoritos y que me han inspirado, sobre todo en cuanto al tesón de hacer cine independiente. Me refiero a Jim Yarmusch, cineasta de culto, entre los cineastas de culto, un tipo que más allá de lo cinematográfico, él mismo es un ejemplo y un monumento a lo más cool que puedas encontrarte. Bueno, Jim Yarmusch ha sido durante prácticamente toda su vida un director independiente, ha querido, de repente se le han notado como unos intentitos de decir, a ver si hago esta película, a lo mejor me mete un chingo de varo, como siento que son sus últimas películas donde se dio la tarea de hacer una película de vampiros en Only Lovers Left Alive y en esta última que hizo de zombies, que en lo particular yo no he visto, pero me han dicho que está muy lejos de ser sus mejores, sus mejores trabajos. Si bien en los últimos años ha entregado cosas que no son tan vanguardistas y tan chingonas como lo que decía al principio, es un director que siempre, que siempre hay que ver. Sé que Patterson a mucha gente le gustó, pero la verdad es que yo prefiero el Jim Yarmusch de los ochentas y de los noventas. Yarmusch fue incluso, dicen que Yarmusch fue el encargado de que el cine independiente triunfara en todo el mundo a partir del éxito mediático que tuvo Stranger Than Paradise, obra maestra fabulosa de 1984 con un cine muy minimalista, muy vanguardista parece entonces, no por lo del minimalismo, sino por este blanco y negro saturadísimo, estas actuaciones pues muy parcas, la vestimenta de todos con lentes negros, es una de las películas más cool que se puedan encontrar y que en esos años los críticos de Nueva York mencionarían como la mejor película del año, cosa que era muy extraño porque era una película independiente que casi no había tenido distribución y que no tenía nada que competir con las grandes películas de Hollywood. Recordemos, en los ochentas el cine independiente prácticamente era inexistente. Cuenta la leyenda que Yarmusch, pues como hacía películas con muy poquito dinero, difícilmente no solamente podía pagar sueldos dignos, sino que incluso no pagaba. Y dicen que había gente que se peleaba para trabajarle gratis. Así de grande era la imagen de Jim Yarmusch. Y de esa manera, bueno, hizo Permanent Vacation, hizo Stranger Than Paradise, hizo Bajo la Ley, hizo Mystery Train y creo yo que con un poquito más de lana, pero también con la ayuda de muchos compas, hizo la película de la cual vamos a hablar hoy. Night in Heart. Night in Earth. Noche en la Tierra, pues. Venga, Rory. ¿Qué onda, fans? La película que hoy nos trae el tío Robert es Noche en la Tierra. Es una película independiente estadounidense de 1991. Es dirigida y escrita por Jim Yarmusch, con Winona Ryder, Giancarlo Esposito, Roberto Benigni, entre otros. Es una película considerada de culto. Una película que no puedes no ver. Así es. ¿Qué es lo grandioso de Noche en la Tierra? Bueno, varias cosas. Uno, Jim Yarmusch, cosa que a mí me genera muchísima empatía, muchísimo celo y me dan ganas de abrazarlo cada que veo su nombre. Es un gran explorador y un gran experimentador de las estructuras guionísticas. Por ejemplo, sobre todo a partir de tres películas. Una, Mystery Train, que es una película que cuenta tres historias, todas relacionadas con un misterioso hotel. Otra, Coffee and Cigarettes, que creo que es una de sus películas más famosas porque tenía una avalancha de estrellas invitadas. Él decidió hacer una película filmando muchos cortitos, alrededor de, no sé, más de diez, pero todos tenían la misma característica, que eran gente fumando y tomando café. La película se llama Coffee and Cigarettes y salen desde los White Stripes hasta, bueno, una cantidad de estrellas hollywoodenses tremenda. Pero la otra gran experimentación guionística que tuvo fue una cosa que a mí me encanta, llamada Noche en la Tierra. ¿Qué es Noche en la Tierra? Jim Yarmusch, dicen, que estaba por filmar una película con Gina Rollins, estaba ya a punto de meterse a producir. Y de repente le cancelaron el proyecto. Entonces, él, en lugar de agüitarse, se encerró en su casa y en una semana escribió el guión de esta película. Se le ocurre una idea fabulosa. Quiere contar cinco historias de taxistas al mismo tiempo, lo cual no quiere decir a la misma hora, en diferentes ciudades del mundo. Roma, París, Los Ángeles, Nueva York y Helsinki. La última en Helsinki porque Jim Yarmusch es un admirador del cine de los hermanos Kaurismaki, los cuales en algún momento tendremos que hablar aquí en este su programa. Bueno, ¿qué es lo que hace? Dice, todas desarrollan al mismo tiempo, pero al estar en distintos países del mundo, la hora no es la misma. O sea, en Los Ángeles son, por decir algo, las seis de la tarde, pero entonces Nueva York serían las ocho de la noche, en Helsinki sería la madrugada, en Roma sería más o menos como doce de la noche, una de la mañana, en París esa otra hora. Y entonces juega, juega con eso. O sea, es al mismo tiempo, pero la hora varía de acuerdo a los países en relación al movimiento rotatorio de la Tierra, ¿no? Estamos muy cabrones con las cuestiones de astronomía. Astrología, te decía, ¿cuál es mi horóscopo hoy? Es muy interesante lo que hace Jarmusch. Me encanta porque es de repente como meterse una camisa de fuerza y decir, ok, voy a hacer cinco historias solamente de taxistas. Todas las historias se desarrollan en el taxi y en diferentes momentos del día, en diferentes lugares, pero todas están aconteciendo al mismo tiempo. Ya estoy siendo retreativo, ustedes disculpen, es que me emociona mucho, me emociona mucho esa estructura. ¿A quién tenemos? Tenemos a una joven Winona Ryder, tenemos a una leyenda como Gina Rollins, esposa, bueno, exesposa o viuda de el que seguramente es un ídolo de Jim Jarmusch, porque ese sí se le considera como el abuelo del cine underground, el señor John Cassavetes, que también de él tendremos que hablar en algún momento en este programa, pero creo que muchos lo dicen. Quien se lleva la película es Roberto Benigni, que siempre fue muy amigo de Jarmusch y aceptó trabajar en sus proyectos antes de la fama loca que le vendría con la sobrevalorada película La vida es bella. Pum, dije que La vida es bella y sobrevalorada, Rory, van a venir muchas gentes a chingarme porque van a decir, ¿cómo se te ocurre si está bien bonita? Bueno, a mí no me late tanto, pero amo a Roberto Benigni en las películas de Jim Jarmusch, porque también sale en Bajo la Ley y si no me equivoco en Mystery Train, ya lo estoy dudando, pero bueno, amo a Benigni en las películas de Jim Jarmusch. Después de esta película, Jim Jarmusch tendría algunos logros bastante interesantes, pero creo que hay dos películas totalmente recomendables. Hombre Muerto, donde ya creo que esta es su película con el presupuesto más alto, 9 millones de dólares, donde incluso el protagonista es Johnny Depp. Y la otra, que a mí me parece gloriosa también, es Ghost Dog, el camino del samurái con Forrest Whitaker, en un homenaje a el samurái de Jean-Pierre Melville. Creo que lo estoy mencionando bien, no sé, mi francés no es muy bueno, no es muy bueno, Rory. Bueno, Jim Jarmusch, sin lugar a dudas, un director que se debe conocer y creo que Noche en la Tierra es una joya precisa y preciosa para entrar al mundo yarmuschiano. Yo tuve el placer de conocerlo en una plática que vino a dar hace ya algunos años, Rory, vino al Centro Cultural Chapultepec, ahí estuvimos en uno de los teatros viendo al señor Yarmusch hablar y la verdad es que no había desperdicio. Es un tipo de verdad admirable y que creo que se le debería tener muchísimo más reconocimiento. Bueno, chavos, les dejo esta película, seguramente algún ángel caritativo podrá ayudarles para saber dónde encontrarla. Luego se ayudan mucho en el grupo de Telegram, ¿verdad, Rory? Voy a subir el link del grupo de Telegram a Twitter y a mi página de Facebook. Acuérdense, en Twitter estoy como Temo Tío Robert y en Facebook estoy como Tío Robert. Incluso también en Instagram, que estoy como Tío Robert guión bajo, en una historia voy a poner ahí el link de Telegram. ¿Se puede hacer eso, Rory? Creo que sí. Ok, Rory, ahorita lo investigamos. Voy a tener de invitada para comentar la película a una estandopera que quiero mucho y que me genera mucha admiración porque es una gran conocedora de un buen de cultura estadounidense que nos mama sobre todo cultura cómica y con quien varias veces he pasado muy gratos momentos hablando de cine y de literatura. Me refiero a... sorpresa, nos vemos aquí el próximo lunes. Cámara bandita, cuídense un chingo, se les quiere. Noche en la tierra de Jim Jarmusch. De verdad, véanla, no tiene desperdicio. Cámara.